Ustedes la conocen bastante bien, se llama No Puedo Olvidarte Beto ¿Se la saben? Por acá grito, pasame bien la mujer ¡A tu marica mujer, venga! 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 Escúchame, que se se hace tomar Y el sol y el amor me debe escuchar Tú no quiere mi aparición No se esperaron por la mano Nuestro corazón Gracias por ver el video.